Bueno, una reunión importante porque hemos podido transmitirle a este sector que hay hoy un nuevo proyecto de ley que se está discutiendo en la Cámara de Diputados y que seguramente se seguirá discutiendo y no llegaremos a tener una definición concreta hasta el 12 de mayo, que es el vencimiento de la ley 26093. Los diputados nacionales que están en contacto con Presidencia de la Nación le aseguraron que la prórroga va a salir, seguramente por alguna instancia administrativa del Poder Ejecutivo Nacional. Transmitirle esa seguridad porque eso también genera incertidumbre en el sector y seguramente el anuncio de esta nueva prórroga le permita tonificar el precio de la bolsa de azúcar que hoy está en 1.500 pesos, muy por debajo del costo de producción. Entonces, una importante noticia, ambas cosas, por un lado esta nueva ley de biocombustibles y por el otro lado garantizar la prórroga que veremos que sea por un plazo lo más largo posible. Estamos trabajando en un proyecto superador, un proyecto a 10 años que prorrogue 5 años más, o sea 15 años en donde el corte de biotanol de caña de azúcar se mantenga en un piso por ley de 6 puntos, o sea que lo que hoy está haciendo el biotanol de caña solamente que tendríamos un piso por 10 años, prorrogable 5 años más. En el mientras tanto, si la ley no logra llegar a destino en estos días que nos quedan hasta mayo, tenemos el compromiso firme del señor Presidente de la Nación de generar una prórroga por decreto que la ley anterior preveía hasta 2 años. Que es el compromiso de los diputados que están hoy presentes, de que siguen trabajando y esforzándose para que se haga una ley que en principio la nueva ley no afectaría el biotanol. Eso sería bueno y se fijaría una base de un 6% hacia arriba, pero tener una base de participación del alcohol en la nafta, ¿no? Eso sería muy bueno. Bueno, nosotros confiamos en que esto va a salir, es un compromiso asumido por el actual Presidente Alberto Fernández, cuando era candidato estuvo en Tucumán. La primera visita lo hemos llevado a un ingenio, concretamente al ingenio de la Florida, en donde le hemos explicado cuál es la situación, qué es lo que pensamos los tucumanos y la importancia que tiene esta prórroga o esta ley para la industria azucarera. Gracias.